el hombre que se encuentra un niño por la calle le dice pero un niño porque estás llorando de ese modo y dice el niño dices que mi abuela se asomó el balcón le dio un ataque de tos se cayó y ahora está en el cielo y dice el hombre joder no veas cómo vota la vieja bienvenidos al canal de maúl 74 bienvenidos a cinema un pues aquí estamos un día más con raúl melero qué tal cómo te encuentras hoy como ahí estas manías que tenéis los jóvenes de verdad eso de salir por las noches estas manías de ser jóvenes que no se nos pasan este bueno date tiempo ya sabes que estas son cosas que se pasan con el tiempo no cabe duda vale ahí me has dado ahí ahí no puedo no puedo replicarte nada y con la precariedad y con la precariedad bueno sí que me está comentando de lo que con la precariedad también se pasa y deja uno de salir bueno si hay toda ayuda toda ayuda no cabe duda pues ay dios mío os voy a pedir disculpas a lo que nos estáis viendo pero es que llevo he pillado el bicho por fin después de tanto tiempo de haberme escabullido me ha encontrado y ha dicho pues ahora no te suelto y lo mismo pues alguna que trato sencilla alguna mierda de esas pues se me escapa que le vamos a que le vamos a hacer pues vamos a seguir dándole un poquito de caña a este a este señor hits co que tantas tantas alegrías nos está dando y tanto tiempo se está llevando y ahora hoy concretamente empezamos con el año en 1942 como lo dejamos la semana pasada estamos en plena abullición de la segunda guerra mundial inglaterra ya ha entrado en el conflicto y el señor hits co que presenta sabotaje esto que hemos oído no es el inicio de superman sino el principio de la universal pictures de la época en esta película bastante curiosa vamos a llamarlo de algún modo nos presenta un señor que presencia un sabotaje en una fábrica una explosión y gracias hombre y mediante pues un de venir de la trama muy muy similar al de 39 escalones pues va persiguiendo a unos saboteadores que intentan valga la redundancia a sabotear la botadura de un barco de un barco en unos astilleros no sé tú Raúl pero yo esta película la veo con como como te he comentado con un paralelismo bastante salvaje y brutal con respecto a 40 a 39 escalones ya le va a poner 10 peldaño más no jodas estamos para subir no no deja 39 escalones y con la muerte en los talones debido al desenlace vital de la película si también tienes el tema de las esposas por ejemplo el saúda lo que pasa es que bueno pues esta película como bien dices ya entra dentro de un periodo mucho más cruento de la segunda guerra mundial entonces pues hiscock que como ya habíamos comentado pues se había sido acusado de dejar de lado a su país en este conflicto pero bueno por razones obvias como por ejemplo que era muy mayor y que no tenía un físico de gran soldado pues no podía participar en la contienda de otra manera más que pues haciendo estas películas que tienen un toque más político un toque más de de propaganda y luego algunos cortos que quería después que eso sí que además se ve claramente que es un favor porque no tiene nada que ver con la filmografía de hiscock pero bueno al final pues eso poner el nombre en una en una producción en este caso un cortometraje pues también es importante si es cierto que es decir si los 39 escalones era una sociedad un tanto más improbable casi james bondesca pues en esta película ya es un poco más concreto que ya en esta a quien está señalando y sobre todo pues el el mensaje propagandístico pacifista del mundo tiene que ser libre etcétera etcétera aún así a mí una película que para lo poco que había oído hablar de ella que nos ha pasado casi todos se habla de ella en relación al otro sabotaje sí pues a mí me sorprendió o sea me me gustó sin grandes alardes a ver espera espera que te me estás doblando bastante a ver se me está haciendo un poquito de eco por 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 ahí no lo tengo muy claro a ver vuelve a hablar hola estamos hablando de sabotaje pero la segunda no la primera vale yo creo que creo que ahí está creo creo que ahí está vale si me continúa por favor perdona la interrupción no eso es una película con una fundamentación muy clara pues servir de propaganda para para el bueno el bando aliado de la segunda guerra mundial pero aún así está así que tiene sus sus elementos hiscoquianos estamos y estoy de acuerdo contigo que tiene su su reminiscencia de 39 escalones bueno en este caso está aunque ya te digo a mí me pareció una película interesante el malo me gustó me pareció un malo muy muy peculiar muy interesante me dio hasta cosa que no estuviera más desarrollado porque ahí tienes pues ese ese villano abuelo de familia ese ese niño agente doble que me pareció una cosa muy interesante sí y luego para mí quizá el gran momento de la película y que tiene mucho que ver con con su contenido propagandístico es ese hombre en la fiesta intentando buscar a alguien que le creyera en plan de estamos rodeados de unos espías asquerosos y absolutamente malignos por favor alguien que me crea lo que dice usted poco pues la verdad es que es bastante curioso lo que lo que me comentas a ver curioso me explico el tema es que a alfred hitchcock no le gustaba nada como como villano este actor otto era otto cruer y no le agradaba absolutamente nada la forma que tenía de interpretar al villano ni ni de ni del aspecto de villano que daba por ese motivo cuando cuando están en la fiesta el soliloquio que se que se marca que ahora lo veremos en las fotos lo filmó desde súper lejos con él solamente el tío sentado en una silla y en todo el medio sin absolutamente nada alrededor para que simplemente el plano ya crease la la inquietud en en el espectador lo cual nos devuelve a lo que a lo que hemos hablado en su momento de de hitchcock y es el lo apasionado que que era por la técnica y como conocía el funcionamiento de de todos los elementos y de todas las maquinitas que tenía a su alcance sí pero de todas formas o sea a mí ya te digo como personaje el personaje me parece fascinante sí 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 la vida cuenta yo que sé una de las cosas que se decía siempre de hablaba la familia de frango por ejemplo de no los nietos no con nosotros era muy cariñoso etcétera etcétera claro no nunca firmó una sentencia de muerte con tu noble por ejemplo eso es un detalle como para alabar de un abuelo entonces cuando cuando tú ves este personaje allí en su casa como todo agradable eso con el niño con el juego de niño dame la carta no dame la mitad todas estas historias a mí eso como personaje como como función en toda la historia como incluso varias anécdotas que tiene me parece muy bueno voy a que el actor sea mejor o peor quizá el problema que tiene por la cualidad que tiene que resulta un poco más extraña es que es un tanto caricaturesco pero a mí personalmente me gusta ya te digo a mí esta película yo la encontré muy muy entretenida muy divertida el personaje del ciego me recordaba muchísimo a al de la novia de frankenstein es un momento tiene mucho paralelismo este hombre que está siendo perseguido cree que el único que le puede ayudar es un ciego porque no ve que está que está está esposado y tal entonces este hombre súper simpático con él súper amable lo que pasa es que en este caso cuando ya pasa un buen rato el ciego dice unos que he oído que lleva esposas hace un buen rato para mí con más humedad y eso me pareció también un grandísimo momento un toque de humor y choquea no desde luego valga 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 más a mí una de las cosas que más me sorprendió de la película ya no porque además tenemos que decir que desde luego la película es muy entretenida es muy agradable de ver no es altamente representativa del del cine de hitchcock pero pero eso no va en detrimento ni mucho menos sí estoy de acuerdo contigo pero sí que es característica de ese otro tipo de cine de hitchcock o sea si lo piensas tiene sus momentos también de de la gente secreto por ejemplo este tema de te quiero no te quiero me fío de ti no me fío de ti etcétera etcétera ahí está o sea y está en varias películas lo que pasa es que no está en las grandes películas de gisco es lo bueno que tiene que tiene gisco que digamos que tiene sus grandes éxitos pero luego tiene como una serie de caras ves que también son grandes éxitos que también son grandes películas pero claro al lado de las otras pues se quedan claro deslucidas pero esas películas también tienen como sus pequeños rasgos en común sí sí no estoy de acuerdo contigo que no es de las grandes películas de gisco claro grandes películas de gisco tienen otras características pero sin embargo como tú bien apuntas yo esta la veo como una especie de experimento a falta de una palabra mejor es decir como como bien has apuntado voy a coger este esto de la gente secreto vamos a coger esto de 39 escalones vamos a coger esto y voy a coger esta idea que me viene rondando la cabeza de del malo colgando de aquí a ver qué es lo que me sale que luego son cosas que ha desarrollado anteriormente y hay otras cosas que irá desarrollando a posteriori con gran acierto y habernos no es una película que haga avanzar el cine de gisco es como que el disco creo que era de un grupo llamado pantera de heavy metal que se llamaba una demostración de poder y no le hables de pantera a mi señora que nos da aquí una disertación le encanta le mola muchísimo pantera o sea esta vez si me equivoco pero creo que era el título de uno de los discos de pantera pues eso es es una demostración de poderes esto son mis trucos papá 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 a la toma está bien si está bien bien una mira nos está comentando pepe también gran entendido vulgar display of power bien 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 allí hay un acontecimiento en la película que a mí me llamó muchísimo la atención me pareció la verdad es que no sabría cómo definir exactamente lo que me pareció chocante tal vez sería la la expresión más adecuada cuando nuestro el protagonista llega a la hacienda del villano de turno en el momento que tú a ver si recuerdo robert cummings que se acerca a la hacienda de este villano de charles towing de otto krueger y le dice y le planta cara y entonces se descubren todas las cartas ya sé que tú eres el malo ya sabes que yo te voy a intentar detener voy a pegarte dos tiros aquí mismo pero qué es lo que hace nuestro héroe o sea el héroe de la película agarra al niño pequeño al nieto del malo y lo usa de escudo para salir de allí vivo el bueno dices tú pero alfred a que estás jugando y aquí tenemos la escena que parece que están jugando a caballito el niño es un personaje el niño mola muchísimo y fíjate que estamos hablando pues de un gisco la famosa frase de no trabajar con niños o animales ni charla autor pero luego le sacó bastante partido por lo menos a los niños de los dos sabotajes de los dos sabotajes sí le sacó bastante bastante partido sí sí no desde luego totalmente de aquí le tenemos como como se van como se marcha a caballo con cual gary cooper otoñal hay otro otro momento bastante interesante de la película que es en el momento que se esconden en el circo y mira el holandés el niño lo pasó bien no el niño se lo pasó de maravilla cuando están en el circo y vemos todos los carromatos que están parados y la policía los está buscando es muy llamativo como como hicieron esto en en el plató porque realmente lo hicieron en el plató y fue colocando personas y carretas de diferentes tamaños para simular que se perdían allá en la hontananza que dice esto este hombre sigue ahí y apostando por las maquetas hasta hasta el final increíble sí sí no y además que lo veremos ahora en un par de películas que vienen a continuación que aunque sea sentados en un parque prefiero hacerlos en en el plató con retro proyecciones y ya para terminar esta película a mí me estoy muy de acuerdo con la opinión que lanzó hitchcock mira aquí tenemos al villano lanzando su speech desde la distancia y hitchcock decía que el error que había cometido con esta película había sido que el héroe colgase en lugar de perdón que el villano colgase en lugar del héroe de de la de la de la antorcha de la estatua de la libertad porque no tenía carga dramática porque no tenía ningún tipo de de emoción para el espectador porque el espectador está viendo que se calma lo digo que se caiga ya ya es el malo que se muera por dios tiene que el bueno sea bueno sí pero obviamente tiene más emoción que cuelga el héroe que no el villano es una situación difícil de resolver que le salva el villano que ya llegaremos a ese punto cuando cuando veamos con la muerte en los talones otra cosa que pasó en la película que es por lo cual hitchcock estuvo en el punto de mira fue que el momento de la voladura del barco cuando cuando hacen la botadura y hay esa terrible explosión el barco que aparece medio hundido es un es un barco real que naufragó en el momento de su botadura creo que no 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 lo tengo no lo tengo pero vamos a eso es un barco que al botarlo hubo un problema con con la cadena de mando y con las órdenes que se daban se prendieron todas las maromas del barco y el barco acabó naufragando y fue lo que lo que robó hitchcock le tuvieron bastante con él con el ojo encima diciendo a ver si vas a ser tu sabotador como los de tu película y dijo no dice lo que pasa que vosotros no sabéis vigilar por eso yo he sacado estas imágenes y se os ha hundido el barco a él con su con su rintintín 10 sí 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 haciendo amigos pegamos se nos ha olvidado de decir que aquí salía robert mitchum en esta película si lo que pasa que a ver que la ha visto poco yo yo he sido incapaz de encontrarle la historia era un maltratador dondequiera que fuese ahí ahí estamos estamos ahí hilando un poco espérate que se me está se me ha ido me han llegado informaciones cruzadas y se me ha ido vale en la primera escena en el incendio de la fábrica se supone que bajando las escaleras uno de los de los operarios que va es robert mitchum yo he sido incapaz de localizarle he estado buscando en otras páginas y demás y y tampoco he visto a gente que lo haya localizado pero las buenas o malas lenguas dicen que ahí está pero bueno esto es como no sé qué película hay creo que era una adaptación de shakespeare que dicen que es la primera en la que coincidieron christopher lee peter caching pero creo que peter caching tenía un papel y christopher lee iba dentro de un disfraz entonces pues es como cuando mi hermano dice yo salí en la de mientras dure la guerra ahí eres una cosa desenfocada pero bueno yo no quiero mucho a mi hermano pero amenabas no amenabas le bueno pero eso es porque no le conoció bien yo a mi hermano cuando le tuve que sacar envidio le saqué perfectamente enfocado luego ya amenabas el sabrá haya su conciencia también te digo no está haciendo amigos precisamente amenabas no es de ahora tampoco también te lo voy a decir no no hay un cómic que habla de eso precisamente ostras eso no lo sabía sí sí y bueno pues lo dicho bueno aquí tenemos el el uss eldrich ahí hundido que fue lo que fotografió hitchcock y por lo cual lo persiguieron y la persecución bastante buena por él por la por la iba a decir la torre eiffel fíjate tú por la estatua de la libertad que finaliza con con la caída del del malo al al vacío estéticamente bien todo muy bien pero lo dicho es que el malo colgando realmente al final no no termina personalmente para mí por lo menos no termina de de simbolizar o de tener digamos mejor todo el el suspense el dramatismo que sí que debería tener un momento como como ese pero ya te digo es una película que me parece que está bien señalabas de la escena del carromato cuando los del circo están hablando de si delatarlos o no delatarlos pues a mí me gustó me contrasta mucho con lo que he dicho antes la fiesta de la alta sociedad en la que nadie quiere echarle una mano a este hombre nadie le cree está diciendo y se tiene que inventar sobre la marcha ese concurso delirante de la señora rittenhouse va a subastar sus joyas y la otra sí sí claro sí bueno este collar yo doy cinco mil virgen santa vaya me parece una gran escena y me gusta mucho esa contraposición con como esos esos cómicos esos vagabundos esa gente que no tiene precisamente buena reputación si es solidaria si ayuda a la gente si escucha mientras los otros es en plan de totalmente mira pepe nos dice spoilerazo que va a ver si desde mil novecientos cuarenta y dos no te ha dado tiempo a ver la peli es que muchas ganas no no había ya luego al tiempo se te olvida a mí me ha pasado hasta con películas que he visto que yo pensaba que previsibles estará seguro que pasa esto espérate si es que ya la he visto joder es lo bueno de letterbox que ya entras y te voy a registrarla mira nos manda nos manda a él o una una foto aquí un enlace con una posible captura de de robert mitchum en sabotaje lo que pasa que no me cuadra él el momento aunque sí que puede tener cierto aire oye mira me ha conseguido ella en cinco minutos lo que no ha conseguido yo en tres horas es lamentable esto de verdad es la historia de mi matrimonio ella consigue en cinco minutos lo que no hago yo en tres horas es así y de sabotaje en 19 se está riendo la estoy oyendo de 1942 vamos a pasar a 1943 con yo creo que una de las grandes uno de los tótems una de esas películas que que aunque en su día no fue gran cosa porque fue un fracaso económico pero se ha hecho su lugar en la historia estamos hablando de la sombra de una duda no 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 lo aborda directamente esta película pero sí que estaba que no incluye mucho esa es en filtración del enemigo se pueden llegar hasta hasta aquí se ve muchísimo más tiene una tiene bastantes paralelismo con esta pero pero ahí también estás la posibilidad de en la américa feliz la américa está salvo de todo también puede también puede llegar el mal fue una de las ideas que se intentó implantar en la sociedad en la población para que dieran de con otros ojos la posibilidad de entrar en el conflicto sin embargo en la sombra de una duda no abordan el tema ningún momento de la segunda guerra mundial no 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 pero eso es lo que te doy es la idea de esa américa en el pequeño pueblo de tal puede llegar el mal ah vale sí te digo que se ve mucho más en el extraño porque ahí directamente estamos hablando de personas que son los hombres que son los hombres que son los hombres pero es eso es la amenaza puede llegar hasta aquí entonces aunque en este caso pues eso sea el asesino este interpreta de joseph coten es como crear esa es un poco esa sensación de inseguridad en la población que no fue la única película que ya te veo abordó esa temática o esa idea claro porque concretamente esta película la historia inicial está inspirada en una ola de asesinatos que duró durante que duró 16 meses de un hombre llamado el nelson y aquí se tocan bastantes que similitudes con esa ola de crímenes efectivamente lo que lo que pretendía a hitchcock en su momento era mostrar cómo el mal puede llegar como tú bien dices a cualquier parte incluso a un pueblo pequeño de la américa profunda un pueblo perfecto ahí dice a que voy yo lo encuentro de las madres a que voy yo encuentro a robert mitchum que no está que chica está es que me cago en si es que he mirado ahí y no estaba antes una cosa que a mí me chocó muchísimo se calaba a robert mitchum una cosa que a mí me chocó muchísimo con esta película es la de veces que utiliza el número 2 en en la película o sea utiliza la la dualidad ya no solamente dentro de la propia personalidad del tío charlie que por un lado es absolutamente encantador y por otra parte es un sádico asesino sino que tenemos otro charlie diferente la sobrina charlie el vecino herbert entra dos veces en la casa de la familia newton el bar en el que se lleva el tío charlie a charlie a charlie es las dos para dos para las dos o sea ahí tiene en todo momento incluso como estamos viendo la secuencia de apertura como nos vamos acercando a la cama de charlie desde el exterior del edificio y lo encontramos tumbado en la cama luego se reproduce exactamente igual en el pueblo cuando cuando se acerca a la cámara desde fuera de la casa y entra en la habitación de charlie y nos la encontramos igual tumbada en la cama crea en todo momento ese juego de paralelismos que la verdad es es muy interesante del mismo modo que también es muy interesante que esta película hay varias varios rumores que decían es que quiero a cari gran es que quiero no sé quién es que quiero no sé cuántos según la propia patricia hitchcock no lo dijo donald spotter no lo dijo fue la nit no lo dijo patricia hitchcock él quería hacer esta película con joseph cotten porque porque eran grandes amigos de la familia eran muy amigos y entonces quería hacerla con con él y joseph cotten quería hacerla con con hitchcock creo que es el único villano de cotten si no me equivoco que además venía de venía de a ciudadanos que no lo que no voy a verificar lo voy a verificar lo o ya está esto en ello un poquito de todas formas bueno si o sea villano al uso pero también te digo depende de cómo lo mires pues venía del cuarto mandamiento que había hecho en 1942 joseph cotten porque ciudadano que hay no es del 41 vale pero bueno si el cuarto mandamiento pero ya había hecho ciudadano quien antes vale perfecto efectivamente en la película es que está llena absolutamente de luces y sombras a todos los niveles ya no solamente en el en el personaje del tío charly sino de toda la familia esa reunión que tiene el padre de charly con el vecino para hablar de crímenes está todo salpimentado de una forma realmente magistral aquí tenemos la llegada de 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 tío charly al pueblo que a mí me parece absolutamente maravillosa ese tren que se acerca con el humo negro denso que va llegando a la estación y como aquí creo que lo he cogido en una de las fotos cuando llega el tren a la estación esa estación que es absolutamente soleada queda empañada por ese humo negro y se vuelve se torna una sombra por completo ya te están diciendo ahí llega el mal el mal ha venido es que faltan yo que sé campanas ahí anunciando con con un señor calvo detrás diciendo el mal ha llegado o algo de eso sí a ver realmente también es uno de los temas de la película pues lo que decías tú la dualidad bien mal pues charly bueno un charly malo una charly buena que es entonces pues sí tiene tiene todo ese ese simbolismo yo de todas formas a verte diría que hombre joseph cotton no es el tipo más carismático para hacer un villano de esas características no te entra por los ojos de decir que es simpático joseph cotton a lo mejor lo haces con william holden por ejemplo no ya vamos a dejar a carly grant porque en algún momento que descansar yo que sé cortar el césped del jardín decir dónde dejado yo esto que hace ocho o diez películas que no lo veo pero eso un tipo así a lo william holden pues quizá hubiera sido más un gary cooper no pero gary cooper o sea yo para gary cooper ya dejaba joseph cotton es verdad que también se presta un poco a esa doble interpretación es bueno es malo porque por ejemplo lo que ha dicho tú ahora es el único villano si puede ser el único villano pero también es verdad que luego tiene esos personajes que están siempre ligando pues por ejemplo en el tercer hombre no termina de ser un bueno bueno tampoco es malo porque no hace nada realmente no le pega ninguna vieja ni nada claro pero cuesta realmente que ese hombre o sea hasta que no le someten a una dura prueba decir esto es lo que está haciendo tu amigo harry line pues no se decanta ni siquiera o sea con el tema de ayuda a la mujer no ayuda a la mujer y luego por ejemplo en el sol que ya hemos hablado de ella tampoco es precisamente un santo varón por mucho que lo parezca o sea hay un momento en el que dices pues aquí no te has portado especialmente bien ha sido un tibio deja a la pobre jennifer jones ahí jodida luego las películas de william dieter y la quieres mucho pero en esta la has dejado aquí en manos de regory peck ahí hay un detalle que a mí me gusta bastante y es que bueno hay muchas publicaciones en muchos medios que afirman que esta es la película favorita de hitchcock cuando realmente tanto escuchando a su hija patricia como como viendo la leyendo la entrevista de hecho trufo hitchcock dice no bueno pero es que eso lo digo para contentar a mis amigos los verosimilistas que como hablamos ya al principio de de esta saga les tenía a los verosimilistas un poquito atravesados porque realmente él su función a la hora de mostrar las historias era de alterar la realidad para para que pudiera encajar en su en su mundo realmente de como hablamos en su momento y como seguimos viendo alargar y acortar el tiempo determinadas situaciones forzarlas para que para que cuadren con la historia pero siempre y siempre lo mantengo sin renunciar a la coherencia pero renunciando a la verosimilitud que son dos cosas muy diferentes el falso culpable la duda un poco pues como lo que hablábamos de sospecha también que es bueno es malo es malo ya sabes pero que estás prácticamente convencido de que es malo pero cómo haces que los demás lo sepan y volvemos a la fiesta de sabotaje oiga que la anfitriona es una mala pécora que está saboteando porque a mí que me importa es un poco lo mismo la gente al final prefería que creerse que el tío charly era maravilloso y la única persona que se atreve realmente a dudar de ello pues es casi su mayor fan su enamorada eso enamorada realmente porque otra cosa que tiene esta esta película es que te meten unos diálogos moralmente incómodos porque el momento en el que lo que estamos viendo ahora cuando traen los regalos para la familia la forma en la que le pone el anillo que luego descubriremos la verdad del anillo en la mano de charly que es totalmente una pedida de mano y está más allá de toda duda gracias a la interpretación de patricia wright creo recordar que se llamaba teresa wright eso gracias gracias a la interpretación de teresa red vemos desde el principio que está coladísima por él está súper enamorada de de su tío charly y realmente pues nos está metiendo en un diálogo y en una observación que en algunos momentos en algunos puntos te hace renquear en la silla también tenemos aquí la primera participación en el cine de un cronin a los cuales pues la gente de mi quinta lo recordamos especialmente por cocoon y que bueno participará varias veces en otros largometrajes de hitchcock de una forma bastante solvente o sea un secundario hitchcock ya no bastante bastante bueno a mí a mi modo de ver la contratación de este hombre fue también bastante curiosa porque se presentaron varios directivos en su casa para para llevarle el guión y cuando les abrió que un cron en la puerta dijeron a discúlpenos no queríamos darle a ustedes falsas esperanzas creo que solamente se trata de una entrevista perdónenos creo que debería conocer al señor hitchcock porque era un crío y un cronin en aquel momento y cuando se le se le llevaron gisco se le llevó de paseo literalmente esto contado por él por el propio cronin y le estuvo preguntando y a ti te importaría teñirte el pelo cronin y me importa de me vas a dar trabajo porque tiño lo que haga falta y hablaban de los árboles del cielo de dice y tendrías que usar gafas te molesta usar gafas que no que dame trabajo pero y no hablaron en ningún momento ni de edad ni de ni de si valía no valía no dijeron absolutamente nada hasta que al día siguiente ya le llevaron el el guión con su nombre y estaba efectivamente contratado también teresa wright gracias también teresa wright tiene una historia bastante bastante curiosa tuvo que ser bastante peculiar que hecho con los con los castings porque no le llevaron bueno sí que le llevaron un guión y le pidieron que no lo leyese que tenía que ir a una cita con el señor hitchcock el día tal en la oficina cual teresa se planta en la oficina y hitchcock empieza a contarle la película y según cuenta la propiedad a teresa wright iba utilizando los todo lo que tenía en la mesa para ir haciendo el ruido de pasos y se cierra la puerta y hace no sé qué y hace no sé cuánto y básicamente sí y entonces lo que lo que dice teresa wright que cuando vieron el estreno de la película ella siempre dice yo esta película ya la había visto en el despacho de alfred hitchcock y precisamente con esa demostración de de pasión a la hora de hablar de su película fue por lo que lo que teresa wright al final firmó firmó rompiendo su racha de que llevaba creo que eran tres nominaciones al oscar conseguidas hasta ese momento en las tres películas anteriores que había participado había conseguido una nominación al oscar y aquí la rompió sin embargo según la propia teresa wright es su película favorita la película que más le ha gustado participar vamos a ver de todas formas a ver pues lo que ya habíamos hablado de era la loba la señora miniver y no recuerdo cuál era la otra tiene en el 41 la loba de william wyler y el orgullo y el orgullo de los yankees efectivamente los yankees y la señora miniver en el 42 estas dos con eso gary cooper el orgullo de los yankees y la señora miniver pues bueno no tan conocido pero bueno que es eso lo que hablamos en uno de los primeros programas que hacía un poco la película quizá por deferencia hacia el público y porque tenía que ganar dinero porque la película ya la había visto ya la tenía si te vista cuando llegaba al set de rodaje sí sí se conocía a todos todos los recovecos que había que había en la historia y tenía muy claro cómo plasmarlo todo en imágenes del mismo modo en esta en esta sombra de una duda tenemos una escena de suspense brutal con la tontería más gorda que pueda existir y es cuando cuando charlie la sobrina decide averiguar qué es lo que hay en el periódico que tío charlie quiere ocultar y decide ir a la biblioteca y del mismo modo que sucedió en en sabotaje la otra no la de ahora sino la otra el viaje del niño que tiene con él con él en el autobús y cómo va tardando en llegar ella tiene que llegar a las 9 creo recordar que es cuando cierra la biblioteca y y todo lo que le impide llegar un policía que no para el tráfico según va a cruzar la coge del brazo y le dice pero tienes que tener un poquito de cuidado cuando cruzas y la otra que si déjame un poquito y y todo ese devenir toda esa prisa que tiene que tiene charlie por llegar a la biblioteca antes de que cierren y justo cuando llega vemos que la bibliotecaria está empezando a apagar las luces esta secuencia me parece a mí una genialidad y es una tontería es un trayecto de mi casa a la biblioteca pero está rodado como el clímax de la película ahí es como una entrega más cotidiana como tú bien decías en sabotaje tienes ahí pues una organización una organización terrorista tremenda aquí es simplemente joder es que tengo que ir a la biblioteca a leer esto dices bueno la biblioteca va a abrir más días no no pero tiene que ser ahora no no voy a poder dormir sino ya que tampoco va a cambiar mucho la situación por leerlo o no leerlo pero ya eso es más cotidiano pero pero si está claro es a lo que me refiero que dice no llegas a las 9 bueno pues mañana madrugas y vas cuando cuando abran pero pero no te lo plantean como como que es de vida o muerte y no puedes más que quedarte con los ojos abiertos como platos y y aquí también hay otra escena que a mí me encanta como como está filmada cuando encuentra el periódico y descubre la noticia que desea y y hiscock le dio instrucciones a su operador de cámara no recuerdo exactamente quién era que en ese momento tenía que ser igual que el público hace la cámara tenía que hacer lo mismo y entonces la cámara lo que hace es desde un primerísimo plano que tiene que tiene agarrada a charlie va subiendo va subiendo va subiendo hasta cogerla desde casi un cenital que es la imagen que vemos ahora mismo y es un movimiento que a mí me parece maravilloso puede ser muy básico puede ser muy simple pero tal y como está integrado en la historia le da toda la personalidad del mundo al momento que es justo cuando charlie ve la realidad delante de sus ojos y ya no la puede negar en un entorno tan solitario te da una enorme sensación de espera espera que te me has puesto ecoso a ver ahora a ver bueno a lo que iba que eso que el tema de este tipo de plano así contrapicado en un entorno solitario también te da como la indefensión del personaje que es curioso como luego juega con con este tipo de planos incluso la inversa con los pájaros porque si no recuerdo si no sé si no recuerdo mal en los pájaros hay como muchos planos de tip y hedren al revés o sea desde abajo y el plano muy cerrado pero es curioso como puede llegar a forzar sensaciones parecidas con planos totalmente contrapuestos no la verdad que es interesante y es y es llamativo luego justo después de esto viene viene una escena que a mí me encanta y si otra vez por cómo está filmada que es realmente a lo que lo que venimos a ver de de gisco realmente que es como filma como plasma en imágenes sus sus realidades que es cuando cuando joseph cotton el tío charly ya sabe que ella le ha descubierto y está subiendo las escaleras se gira para mirarla y tenemos como tú dices el contra picado desde abajo viendo a joseph cotton mirar y el contra y el contra plano es desde arriba a charly en la puerta totalmente soleada pero ella entre sombras claro que es un contraluz sí sí y es es un no no hay diálogo pero es una una secuencia llena de palabras y ya sabes sí pero eso es lo que decía eso es formalismo puro y duro son las imágenes hablando en contraposición unas con otras con su montaje poético su simbología por el tipo de plano por el tipo de iluminación pero que dice nada pero pero te estás enterando o sea la capacidad expresiva de esos recursos sin usar diálogo ya es suficientemente potente sí 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 no desde lo y potencia el tito alfred tenía tenía para aburrir después de esto nos vamos a la secuencia en la que se van todos a la charla que va a dar el tío charly y unos se van en un coche y otros se van en otro entonces charly se mete en el garaje que ya habíamos visto previamente que tenía un problemilla con la puerta que no cerraba bien y se encuentra el coche encendido al intentar apagar el motor ve que no están las llaves puestas y se queda encerrada dentro del garaje con el con el motor encendido del coche qué es lo que pasa que entra por segunda vez como habíamos hablado antes el vecino Herbert para decirles hay algo que está pasando en el garaje y la puerta no se puede abrir el tío charly se abalanza el primero para abrir la puerta quita el tope que había puesto para que no se pudiera abrir la puerta todo esto dice este tío lo de los escrúpulos lo tiene lo tiene justito lo que hay ahí o sea le da igual hacer lo que lo que haga falta para salirse con la suya claro además ahí estás confiando en que alguien venga y te diga oye aquí hay un problema si no aparece nadie pues vaya pues me ha salido mal el plan sí sí que también está el que no lo no lo había comentado el monólogo este que tiene tío charly en la en la cena hablando de las mujeres que le dan que realmente a ver es un monólogo que está escrito en en 1946 no perdón está desde el 43 está escrito en 1943 pero tú lo estás viendo lo estás viendo como había dicho anteriormente incómodo desde un punto viendo viendo una ética desdibujada de este personaje al que todo el mundo adora y que es buenísimo y que su hermana ves al suelo por donde pisa pero está diciendo esa cantidad de barbaridades y tú estás diciendo ostras este tío y te está revolviendo un poquito por dentro y te sorprendes pensando que hoy en día hay gente que piensa exactamente igual que tienes aquí por ejemplo es muy buen ejemplo para hablar de eso de el star system y de cómo al final lo que decíamos de un actor adquiría un determinado rol y costaba mucho que el público lo sacara de ese determinado rol pues esto esta situación es tres cuartos de lo mismo porque además por a ver también es verdad que hay que entender que la gente que está en torno a la mesa está viviendo una conversación nosotros como espectadores estamos viendo cómo nos lo cuenta gisco con ese intercambio de planos sobre todo como rueda entonces está mucho más enfatizado pero es claro charly es tan encantador y tan maravilloso y todo el mundo le quiere tanto que bueno es como nada hombre no 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 es que le des la razón o es que ni siquiera escuchas lo malo o sea es algo que obvias de todas formas ese speech casi estaría en una trilogía con con el de bueno el de harry line el tercer hombre del que ya hemos hablado y me parece que también hay un momento muy parecido de robert mitchum y es que llega al final de la película pero eso en la noche del cazador también hay algún momento de robert mitchum así muy muy tipo tío charly sí cierto y en esa fiesta luego nos retrotraemos otra vez al momento del coche vuelven de la fiesta y es el momento en el que tío charly aprecia aprovecha para para decir que se marcha ha ayudado un poquito por por la sobrina charly que cuando la sacan del garaje dice tienes que marcharte de aquí pero justo después de esa fiesta pues aprovecha para decir que se va le acompañan al 30 data y charly se monta con él para despedirse pero a mí era canalla o la vengo a saludar en lo que engulló un café rápido y me voy bueno no lo engullas que luego te se te hace bola aquí cuesta tragarlo bébelo despacito sobre todo si has echado la magdalena no lo engullas si no se hace si has hecho la magdalena no por dios no vaya a ser que se te olvide dónde está la magdalena no sé bueno qué más la plaza y tenemos aquí un giscon nuevo y que es aquí cuando charly tío charly ya reventado por la situación decide poner fin a la persona que conoce su secreto como asesino de viudas pero vamos que también te digo o sea lo curioso de esta película es hasta qué punto el encanto de tío charly ciega a todo el mundo porque tampoco es que ya haga una investigación ahí que lo flipas sabes está un poquito más atenta si no simplemente y además que es precisamente la persona que más quiere al tío charly la que de repente dice pues esto no me cuadra que puede pasar a pues jolín por eso no me cuadraba quiero decir que no hace una investigación forense en plan de encontrado huellas no llega y dice que raro este este detalle no algo a lo que me he encontrado no no ella lo que se encuentra es el anillo que le dio con una inscripción y el anuncio del periódico del 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 mataviudas no encuentra nada más tampoco hace nada hay de ser no 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 está atenta está espabila y que es aquí cuando cuando intenta cuando intenta matarla y ella se zafa matándole a él que según 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 cometa según cometa no que cometa es una cosa que pasa muy rápido por el cielo, según comenta Teresa Wright, luego Hitchcock y Cotton le dijeron vaya empujón que me ha hablado te has pasado, eh ya, claro, pero también, o sea, pero aquí hay que pensar una cosa, es, vale, el tío Charlie muere, ¿vale? eso, pues es una puta muy gorda, obviamente pero ella, ella se va en tren sin maleta, sin dinero para comprarse un billete de vuelta y ahora, ¿dónde coño acabo yo? ¿qué hago? es que claro, siempre pensamos mira, se ha matado al tío Charlie ya acaba la película, no, hay otra película después, cuando llega ella a donde sea, y ahora ¿qué hago? llamo a casa y digo, he matado al tío Charlie pero hija, ¿dónde cojones estás? pues no sé, no me acuerdo de si esto, por ejemplo son cosas que habría pensado Billy Wilder y esa sería otra película muy interesante que yo de vez en cuando sí que pensaba esas cosas de decir, bueno, vale hemos llegado hasta aquí ponete en pero, joder, ¿qué pasa? o sea, que les hemos dejado en una situación peor que el principio no es que digas ya ha llegado el final de la película está todo en paz está todo tranquilo no, está en una situación peor que la del principio tienen que volver a su casa en este caso claro, hay que recordar pues eso el apartamento se le ocurrió a Billy Wilder viendo Breve Encuentro que lo leí hace vamos, lo leí ayer y me acordé una historia que ya sabía en Breve Encuentro pues una pareja tiene pues eso un encuentro en un apartamento que deja a alguien entonces Billy Wilder pensó y dice oye, la historia del tío que les deja ese apartamento eso me parece interesante pues me pasa también que digo, ya, pero ella está en el tren y a saber dónde acabas y luego cómo llegas a tu casa o sea, mejor dicho no llegas a tu casa llegas a donde sea llamas por teléfono cómo cuentas esto a tu madre quién te va a creer y también tengamos en cuenta también que es que, bueno todas estas historias desde luego merecen a veces este pequeño prólogo para explicar lo que pasa que claro esto ya sería una cosa un poquito más cómica y Hitchcock si le metes comedia en este punto de la película lo mismo la caga un poquito a mí esas cosas me gustan yo siempre cuando veo algunas películas sobre todo películas románticas estas bueno, ya acaba la pareja bien digo ya, pero con todo lo que ha pasado de todo esto luego cómo se lo cuentas a un hijo ¿sabes? lo que digo yo siempre hay algunas que son tan enrevesadas que dices es que ha estado con no sé qué no sé cuál y estas cenas de navidad luego cómo las haces ¿cómo te llegas ahí un día y dices fíjate a que monté yo con este pavo que era de la mafia pero se salió por amor por mí y mató a no sé quién porque eso la gente luego no lo piensa eso luego son las historias que oye a lo mejor para navidades no pero un Halloween sí que te lo animan pero eso acción de gracias ¿por qué damos la gracia? porque yo que sé Vegetta por ejemplo está ahí con Bulma has levantado planetas so cabrón vale que ahora salvas a la Tierra de vez en cuando un rato pero luego al final siempre son Goku o son Gohan y dices macho pero que has destruido ahí a tus guerreros del espacio y tras estas historias estás ahí tan pichi y esto no lo piensa la gente cuando Piccolo era malo ibas por ahí por el mundo ¿qué hacía Piccolo? pues seguro que no podaba González seguro que hacía algo malo porque ahora tú haces muy bueno hacía cosas de cosas de malo robar el periódico ponerle la zancadilla a un ciego cosas de malo esas cosas pero yo eso lo pienso ves la pobre Charlie va ahí en el tren ¿dónde acabará esta mujer? sin una muda limpia llega el revisor y dice billete pues mire usted se va a reír pero no tengo billete porque lo tenía mi tío ¿y dónde está su tío? pues estampado contra el tren que acaba de cruzarse el tren de vuelta ¿cómo explicas tú eso? poner manzanas de más en la bolsa del Mercadona cosas de malo efectivamente y de aquí con toda la seriedad del mundo nos vamos nuevamente a viajar en el tiempo esta vez en 1944 donde Hitchcock de repente le apetece hacer un truco de virtuosismo y nos entrega náufragos los cortos estos de bomba jazz o la aventura malgache si no esto les vamos a hacer mención de honor y vamos a a dejarlos porque tampoco vamos a simplemente vamos a comentar que existieron y ya está pues en náufragos es como su propio nombre indica una historia de un barco que es torpedeado por un submarino nazi hay ocho supervivientes que suben a un bote y de repente se encuentran con alguien flotando en el agua que lo suben y es uno de los nazis que van en el submarino que les había torpedeado esa es la película como están en el barco y ya está reconozco que me resistí durante muchísimo tiempo a ver la película en su momento cuando cuando hice la colección en VHS de Hitchcock que comenté una vez y una vez que ya me puse a verla digo hombre pues tampoco están así digo está entretenida está bien no es que sea para tirar cohetes lo que comentábamos antes con con sabotaje pero bueno está bien me llamó muchísimo la atención de la historia el el bebé de la de la mujer que suben a bordo que de repente nada más empezar cogen y y ya está muerto que es un momento traumático terrible que te da ganas que cuando lo ves piensas bueno pues lo de sabotaje la otra ya se te ha pasado pronto lo de matar al niño ya no te da tanta cosa ya le empezamos a coger gustico y es lo que sucede aquí dice pero esa historia da para más desarrollo los ocho mirándole mal al nazi escupiéndole en la sopa esas cositas si si no básicamente es lo que hacen le van escupiendo en la sopa en el agua en el hay como se llama tormentas es un poco jodido ponerle a parir a sus espaldas porque no tiene sitio si no porque él está en un extremo del barco mirando para todos los demás entonces realmente no le ponen a parir a las espaldas pero aquí tenemos de vuelta otra vez a Hugh Cronin haciendo de uno de los tripulantes del barco de este de esta película me gusta muchísimo la historia con con Raskin el el compositor de la banda sonora y es que Hitchcock le dijo que no quería que hubiese música en toda la película David Raskin le dice que por qué no quiere música y Hitchcock le responde y de dónde van a sacar la música en medio del océano a lo que David Raskin le responde pues del mismo sitio que tú la cámara David Raskin fue despedido y se le sustituyó por Hugo Friedhofer es decir que no le hizo ni puñetera gracia el comentario a Hitchcock la película es eso simplemente y es el la sacada viva David Raskin dice canalla si dime por favor no que llegado a este punto ya que mencionas lo de la banda sonora es que parece una bobada estamos hablando de esta película que es del año 44 hasta la década anterior y no recuerdo mal a partir de bueno ya 1935 una cosa así en el sonoro había una gran polémica respecto del uso de la banda sonora porque no sabían usarla muy bien o sea que habían utilizado siempre pues las piezas de bueno instrumentales de piano incluso de orquesta durante el cine mudo acompañando las películas a veces eran partituras propias para la película o sea se distribuían también con la propia película a veces era un poco pues lo que les daba la gana pero cuando empezó el sonoro tenían ese problema de y qué hacemos con la música el tema de la música extra diegética es decir la música que no está dentro de la propia acción no la tenían tan claro el uso entonces tendían a que fuera diegética por eso había muchas escenas de películas en las que ponían una radio o sucedían en un bar para que pudiera alguien estar interpretando esa música vamos esta es una película ya de ya hacía más o menos sus buenos cinco seis incluso siete años que Max Steiner que fue el compositor de la banda sonora de Casablanca por ejemplo ya había investigado bastante sobre el tema y ya se ha usado bastante bien pero por lo general pero pero no es no es ninguna tontería ni de Hitchcock ni del músico o sea no se tenía tan claro ese uso esas funciones ese concepto no no desde luego hay una historia también bastante curiosa con con la protagonista que vemos aquí en la en la foto con Talula Talula Vanget que es que al parecer tenía la muchacha un poco de pavor a usar ropa interior a usar ropa interior punto claro el set de grabación era una enorme piscina donde habían construido el bote salvavidas y al que había que acceder a través de una escalerilla lo cual provocaba pues numerosos vítores y jaleos por parte del del cuerpo técnico le hicieron a Hitchcock el comentario de lo que estaba sucediendo le informaron de todo esto y él respondió dice no sé si es un asunto del departamento de vestuario maquillaje o peluquería y se quedó tan ancho y respeto a esta película yo creo que poco más poco más podemos decir es entretenida está bien se puede ver no es como hemos dicho anteriormente una de de las obras maestras dice Felipe dice que quiere hacer un remake no sé si de la película o del rodaje que no es lo mismo pues salud gracias lo dejamos a su a su elección mira aquí tenemos el cameo de Hitchcock que apuntabas tú el otro día es brillante totalmente yo creo que podemos hacer algo con con Canalla para hacer un remake desde luego yo porque tengo dudas de si se va a dejar afeitar la perilla y ponerse un un moño pero ya tenía un corto en el que podía salir haciendo de gisco como me refiero tenía un gato costado la muchacha joder joder Canalla hombre lo de la perilla no sé si se la dejaría afeitar lo del moño yo creo que sí que cuela y desde la perilla tomar por saco vale o sea tampoco le tiene mucho cariño a su perilla por lo que por lo que estamos viendo después de de esta película de náufragos es cuando aparecen una una sucesión de cortos los que los que tú has apuntado apuntado bien anteriormente estamos hablando de a ver a ver a ver a ver bon voyage aventure malgash the flighting generation y watch tower over tomorrow hay unos cuantos en colaboración con los franceses están todos realizados pues para mayor gloria y ensalzamiento del eje del bien en la segunda guerra mundial hay uno que rodó varias escenas o secuencias no sé cómo llamarlo exactamente la verdad cuando cuando fueron a abrir el el campo de auschwitz que no vieron la luz estas secuencias dirigidas por hitchcock hasta 1985 que fue cuando cuando permitieron mostrarlas desconozco el motivo exactamente la verdad me imagino que por respeto a los caídos o alguna cosa de estas como estaba hitchcock además figuraba como productor técnico o productor visual algo por el estilo había gente que pensaba que es que había ido colocando los cuerpos de tal modo para que a la hora de entrar no no lo de productor técnico productor visual bueno tú mejor que nadie para para ilustrarlo Mel Raúl perdón eso eso de productor hay veces que ni los mismos productores tienen muy claro cuál era cuál es la función de cada uno porque es que es complicado o sea cuando dicen productores normalmente es bueno el que pone la pasta claro bueno pero tienes productor ejecutivo dirección de producción ayudante de producción en este caso concreto la labor productora de de hitchcock era únicamente vamos era un montador venido a más digámoslo así era es muy complejo lo de ya te digo lo de productor hay muchas variantes y luego también está que no es no es solamente el cargo es la el tipo de película el tipo de producción en el que estás en el cual tienes que hacer cosas muy distintas que puede no entrar concretamente dentro de la función de tal de fulano vamos a ver esto es como cuando currábamos en cañaveral y te decían tú que eras el pincha y qué haces poniendo copas es que curramos en cañaveral sí básicamente ¿por qué estás ahora de portero? pues porque curras en cañaveral y puede ser cualquier cosa en cualquier momento sí sí además en cinco minutos te cambia la función en un momento llegaba allí ¿cómo se llamaba el hombre este? Matilla Matilla te decía ponte a esto ponte y ya está vamos yo no es por no es por contar aquí mi vida pero no se me olvidará un día que llevamos dos de los tres pinchas con un pedal que no nos lamíamos y el Dalton nos dijo ponéis a preparar calimocho como se abre como se abre esto no jodas ¿qué dices? yo no sé cómo no salió volando el local porque íbamos pero bueno que era eso el cine es así cuando no tienes tejido industrial como pasa en España pues eres cualquier cosa puede ser eso el script a la vez que el protagonista así así es y de aquí nos vamos directamente a 1945 aguántame un momentín con recuerda recuerda aquí ilustrado por el ceremín de Miklos Rotsa recuerda recuerda a ver cómo podemos hablar de recuerda yo diría de recuerda que es la película que nada está en su sitio es decir es una recuerda es un melodrama vamos a partir de esa base desde mi punto de vista acepto desde luego que se hable en contra de ello pero es un melodrama de un señor que no recuerda nada de su vida una muchacha que por arte de Birli Berloque está loca por él y decide ayudarle a recordar y a recuperar todo aquello que dejó atrás está absolutamente llena de clichés de de falsas argucias de malos posicionamientos y tal vez lo único bueno de la película es que sea la única nominación al Oscar que se llevó Michael Chekhov pero realmente te pones con un psicoanalista a ver la película y dice no yo es que se pone así mira voy a coger así dime no yo es que estaba en un bosque plagado de árboles que estaban llenos de un color morado ah color morado eso quiere decir que tienes muchas ganas de ver a tus padres no no funciona así señores el psicoanálisis no funciona así pero bueno nos lo meten en la película nos lo tenemos que creer pero es verdad que era el psicologismo hubo un furor enorme en aquella época con el tema del psicoanálisis o ese psicologismo en el cine que era totalmente inventado pero te venía muy bien para las las tramas o sea realmente sucede lo mismo luego en Marnie y la ladrona que hacen un planteamiento del psicoanálisis que poco o nada tiene que ver con el real o incluso no ya con el psicoanálisis freudiano sino con el psicoanálisis y la psicología y la psicología en general otro besazo pati canalla brazo pero eso iba muy bien en los argumentos a mi la verdad es una película que me gusta luego también tiene el tema pues hablará también la escena onírica de Dalí si yo yo de la escena onírica de Dalí lo voy a poner ahora en un momento me quedo concretamente con un plano de toda la secuencia es cuando cuando va Gregory Peck corriendo por una especie de heladera o pirámide extraña perseguido por unas por unas alas que están animadas o sea son de dibujos esa parte me parece muy poderosa visualmente el resto de la secuencia onírica es recargar 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 la visión de Dalí ahí le dijeron a Dalí oye que vas a hacer la secuencia de un sueño está dirigida por por Mankiewicz me parece que era el director de la secuencia onírica y vas a hacer lo que te dé la gana y me dice déjame y hay que decir que Dalí luego hizo bastante cine o sea no solamente el tema del guión de un perro andaluz con Muñuel sino que hay un documental por ahí que pusieron en televisión española yo no lo llegaría a ver entero pero que iban hablando de eso que al final hizo bastantes obras dentro del cine y bueno me parece interesante de verdad que queda una cesura un tanto extraña queda ahí también como bueno pues una curiosidad dentro de la película pero ya te digo a mí pese a todo ese ese falso psicoanálisis a mí es una película que me gustó y además creo que en esta tiene un diálogo que me parece maravilloso nada más empezar que es dos enfermeros que se encuentran y uno le dice al otro tienes mala cara y el otro le dice será la luz es verdad no sé a qué viene pero me ha encantado a mí a mí no me termina a ver no es que no me guste la película porque a ver la película está muy bien estamos hablando de que de que tenemos a Alfred Hitchcock de que tenemos a Gregory Peck hace su aparición brutal una una absoluta absoluta y tremendamente genial Ingrid Bergman que está espectacular en todo pero a mí me pasa lo mismo que le pasó a Hitchcock cuando vio la película no me gusta Gregory Peck no me lo creo en ningún momento está fuera de la película en todo momento a mí me encanta me voy a quitar las gafas para que se vea bien ese momento del final cuando vas esquiando con Ingrid Bergman iba así que dices hombre a ver vale que la escena tenga que mostrar la tensión de que a lo mejor la empujas y la matas pero busca otro recurso tío aquí Hitchcock quería nuevamente a Cary Grant yo creo que efectivamente y yo también pero Ingrid Bergman en su papel también está bien yo creo que no desluce no, no, no Ingrid Bergman pero claro Cary Grant lo que hablábamos el otro día y lo que has apuntado hace un momento se lo rifaba a todo el mundo todo el mundo lo quería tener tengo un anuncio de RT Cal pues toma Cary Grant así era y el pobre no podía estar en todos los lados y entonces pues le impusieron entre comillas a Gregory Peck que no siendo mal actor en absoluto no se malinterprete mis palabras pero para Hitchcock no termina de darle el punto final hay algo que no termina de cuadrar y la película hubiera sido otra cosa con Cary Grant y Randolph Scott totalmente aquí vemos por ejemplo en la escena de Onírica cortando el ojo que apuntaba que apuntábamos hace un momento no solamente porque estuviera Dalí sino porque como hablamos en el primer programa y luego en el tercero creo que fue Hitchcock era un gran admirador de Buñuel entonces yo creo que tener a Dalí y hacer una referencia a un perro andaluz tenía que hacerlo tenía que estar ahí no podía evitarlo esta es la secuencia que te comento no sé si lo puedes ver con Cary Grant corriendo ahí el paisaje de fondo eso eso Gregory P Cary Grant estaba sentado en aquel momento ya se marcha hasta luego Pepe un abrazo Cary Grant estaba lo suyo en el anuncio me parece que es que es una imagen poderosísima visualmente cinematográficamente muy muy potente la película el resto pues a ver se hace un poco de bola la vi hace mucho tiempo y tengo buen recuerdo valganme la redundancia también es verdad que se te queda un poco la intriga así como simplemente vuelve incluso quizá los temas de pues de la sombra de una duda de vale pero este hombre quién coño es de quién carajo me he enamorado yo será bueno será malo voy a confiar no voy a confiar bueno la sombra de una duda y de sospecha va un poco en esa línea ¿lo habrá matado? ¿no lo habrá matado? claro quizá ya después de las otras no está tan bien desarrollado todo eso como en las anteriores y además sería ya pues como una revisión de esa temática muy posterior o sea si todavía me dices bueno recuerdas la primera y luego hace sospecha la sombra de una duda etcétera etcétera pues bueno se puede ser más indulgente lo que sí a mí es una silla creo que me gusta lo que sí para ser un poco justos digamos bueno justo no porque voy a ser bastante injusto pero para romper una lanza a favor de Hitchcock y su película hay que reconocer que la hora y 20 minutos aproximadamente que dura esta cinta en un principio era bastante más era algo más de dos horas y media pero llegó nuestro querido amigo David Oselsnick con la tijera de la mano y dijo para que corte al ojo y dijo vamos a vamos a hacer cosas vamos a hacer cositas y empezó a cortar escenas de hecho hay un personaje que además estuvo creo que ganó el Oscar con esta película a ver si lo encuentro a ver lo tenía apuntado por aquí mira ves en firma affinity tiene un 7.7 recuerda que la gente la gente le ha gustado y en firma affinity son muy puñeteros si ya te digo no es no es cosa de 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 decir bueno pues es que sea una mala película ni ni mucho menos pero tiene más que atrapa un ladrón por ejemplo vamos a ver porque no si me estoy me estoy confundiendo me estoy confundiendo estoy he mezclado películas es que al final se te mezclará todo en la cabeza he mezclado películas no lo que sí que es cierto es que David Oseltnik empezó a meter tijera y y le le reventó le reventó ligeramente a a Hitchcock Miklos Rotsa odiaba trabajar con David Oseltnik la segunda opción que tenía Hitchcock para el papel principal fuera parte del elemento sempiterno que hemos nombrado había sido Joseph Cotten pero insisto le impusieron a a Cary Grant y yo creo que una de las cosas que mantenemos todos en la cabeza que nos nos causó gran impacto en el momento que la vimos fue cuando recuerda el personaje de Gregory Peck lo que sucedió con su hermano esa esa escena en la que en la que siendo niño en una especie de de tobogán se tira empuja al hermano y lo deja como como si fuera un pincho moruno ahí puesto en en la valla a mí aquella escena me impactó muchísimo me dejó bastante digamos traumatizado cuando cuando lo vi pero como que te va a lo mejor me equivoco yo creo que la vi hace muchos años pero como que te lo va anticipando entonces es como inquietante y aquí tenemos bueno ya descubren el malo final y vemos una de esas secuencias que habíamos visto en el hombre que sabía demasiado habíamos visto también a ver que he hecho un vistazo de las películas que hemos hablado porque hay bastantes yo creo que también lo habíamos visto en sabotaje lo habíamos visto en inocencia y juventud también había aparecido que es el arma del malo como va siguiendo a Ingrid Bergman según sale de la habitación y justo cuando ella sale de la habitación se vuelve y dispara que disparo más raro si ha sonado un disparo dígame es una ha sido una rafa y que por cierto en esta secuencia del disparo cuando el arma se dispara hay dos fotogramas teñidos de rojo para dar más más impresión insisto no es en absoluto mala película no es en absoluto mal actor Gregory Peck simplemente creo que es un conjunto de situaciones que no llegaron a combinarse para mi gusto en todo momento siempre lo digo para mi gusto no llegaron a combinarse correctamente y como te he comentado a ti en otras ocasiones en estos directos es que Gregory Peck no me parece el mejor actor hichkoneano bueno esta escena a mí me parece maravillosa cuando se dan el primer beso y vemos un parsillo larguísimo de puertas que se van abreando y digo hombre sutil Hitchcock no es hombre bueno pero ahí no hay que entenderlo tanto como un tema sexual sino como las puertas de la percepción que era un poema que dio un hombre al grupo de Dors etc seguramente sea eso ¿a poco estaba todo el día pensando en el jincamiento como dice el vicepresidente de la junta de Castilla y León yo también lo digo mucho pero ahora que me acabas de decir eso voy a dejar de decirlo es que he dicho que por eso hay menos que hay despoblación en Castilla y León por la hipersexualización que yo he pensado pero ¿a qué se refiere? que la gente de Castilla y León se va de Castilla y León porque quiere follar y entiende que en Castilla y León es complicado porque no sé somos derechos somos reaccionarios o no hombre yo tengo mi teoría respecto a Valladolid pero bueno es una teoría ahora tú ya vives fuera de Valladolid y bueno seguimos viendo un montón de de imágenes de la película insisto no es en absoluto mala merece la pena verse tiene momentos muy buenos y tiene momentos muy logrados que desde luego pues y es una película que le eches es tiene ritmo es entretenida el guion es de Ben Hedge que era uno de los colaboradores de Wilder y que bueno era un muy buen guionista uno de los mejores del Hitchcock del Hitchcock de Hollywood de la época desde luego el guionista era muy bueno las cosas como son y de aquí nos vamos otra vez a viajar un poquito más adelante en el tiempo nos vamos a 1900 1946 cuando Hitchcock decide reunirse nuevamente con Kari Grant dijo tú para mí para esta te quiero y nos trae concretamente encadenados hay quien dice que esta película es el tótem de su de su filmografía americana a ver yo creo que es buenísima que es espectacular no creo que llegue a ese punto de tótem de su filmografía americana pero es increíble aquí juntamos a una maravillosa Ingrid Bergman con un espectacular Kari Grant en las antípodas de la interpretación que nos había dado en sospecha lo mismo que en sospecha era un tío alegre dicharachero era un Don Juan era un ahí ven aquí que te pillo aquí sin embargo el tío es totalmente estoico no cambia la 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 expresión más que lo justo y necesario para darte esos toques que necesitas Hitchcock dijo en algún momento que él era capaz de hacer una película con el cogote de Kari Grant de hecho aquí luego con José Coronado lo han intentado pero no salió tan bien yo la vi en temiz pues así como el hijo un hijo pues si te acuerdas en esta película la primera aparición de Kari Grant es el cogote de Kari Grant que tiene una conversación con Ingrid Bergman y no nos hace falta ver en absoluto la cara de Kari Grant porque estamos entendiendo perfectamente todo lo que está pasando bueno de hecho la película esta del hijo de Saúl también hay una gran cantidad de metraje en la que vemos cogote pero vamos si me tengo que quedar con un cogote entre el de Coronado el de el hijo de Saúl y el de Cadenados yo me encadeno totalmente 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 desde luego la película empieza de una forma maravillosa la cámara que va subiendo hasta esa sala del juicio donde descubrimos a Berman y como están mandando a su padre a prisión luego nos vamos a una secuencia de fiesta que aquí la cámara hace el ángulo opuesto es decir empieza desde arriba y va bajando por la lámpara hasta hasta las manos de Ingrid Bergman esto es de una complejidad técnica bastante importante porque ahí tenemos a un señor que es el el foquista de la cámara que ahora se hace todo digamos de digital está el tío en un en una parte controlándolo todo digitalmente o se hace directamente eso también pasa mucho o no se hace pero claro es que el foquista se nota que es que tiene que estar ahí justamente cuando sale mal mal las cosas cuando todo sale bien maravilloso es un trabajo totalmente transparente ya sabes con el postmodernismo es en plan de bueno que más da que esté enfocado que no esté enfocado que haya guión que haya sí es una cosa un poco pero bueno y aquí nos va llevando hasta hasta las manos de Ingrid Bergman como decía y es cuando cuando aparece este este hombre Cary Grant que le ofrece una un trabajo que es seducir al tercero que aparece aquí en la foto a un inmenso Claude Reigns para no recuerdo bien si era para robarle o para descubrir si estaban traficando con uranio para construir bombas o sea en realidad si no recuerdo mal o sea lo del uranio y todo esto lo descubren como mucho más tarde o sea hay que investigar a este fulano porque no tenían muy claro que estaba haciendo pero sabían que era sospechoso sí que no no era trigo limpio es otra vez Ingrid Bergman y Claude Reigns cuatro años después de Casablanca eso hay que tenerlo muy en cuenta porque este señor es el prefecto de policía de Casablanca que es un grandísimo personaje de la película sí Ingrid Bergman pues es todos lo sabemos vamos es Ilsa es Ingrid Bergman es Ilsa pero además es Ingrid Bergman que no es poca cosa ninguna de las dos entonces ya de por sí tienes por ejemplo una cosa que hemos hablado bastantes veces del tema de los repartos de Gisco aquí tienes un reparto que ya puedes grabar hora y media de un café en el que no hablen apenas de nada pero ya te van a tener en vilo porque son Cary Grant Ingrid Bergman y luego encima el tercero en discología es Claude Reign pero luego construyeron una película que también está guionizada por Ben Hedge yo la verdad no sé si es el tótem o el sumum del cine o sea de la etapa americana de Hitchcock pero a mí quizá es mi favorita pero por una cuestión emocional no sé ya te digo con Hitchcock pasa mucho que eso la película favorita es la última que has visto pero si hace mucho que no veo una película de Hitchcock yo que me preguntan por una la primera que me viene a la cabeza quizá sea encadenados porque me parece es eso es un cariobrante Ingrid Bergman son maravillosos en un corto lo decía es que hablando no he mencionado la película es un cariobrante Ingrid Bergman si estos fueran mis padres yo ahora sería James Bond entonces es que son una debilidad no no totalmente a ver y realmente pues está básicamente lo mejor de Hitchcock está metido aquí tenemos el McGuffin tenemos falsas identidades tenemos tramas de espionaje tenemos un montón de elementos que lo que van a hacer es confluir precisamente en que en que salga adelante una historia perfecta sí porque además si lo piensas como que las anteriores películas de Hitchcock no está tan claro el McGuffin no lo tiene pero en esta es brutal o sea pero pero muy fuerte y se ve al final que es un final absolutamente maravilloso o sea me gustan estas películas de Hitchcock que en realidad son historias románticas en un contexto de pues eso de una investigación pero aquí sí que lo que hemos dicho en varias películas bueno se enamoran pues se enamoran porque se enamoran no aquí realmente la historia de amor es lo predominante dentro del contexto de esa historia de intriga de espionaje de que es esto de que es lo otro que es lo demás allá pero es que el final es totalmente claro y además un triángulo amoroso es exquisito sí sí porque llega hay momentos en los que los personajes tienen ciertos límites tan desdibujados posiblemente por su por su profesión que el papel de Claude Rains se solapa con el de Cary Grant y el de Cary Grant vuelve a sobrela pasar con el de Rains y hay momentos en los que llegas a pensar que realmente Claude Rains quiere más a Ingrid Bergman que el propio Cary Grant no sé si más pero es que era claro que la ama pero claro el drama de este de este personaje el de Cary Grant tiene que obligar a casarse con otro a la mujer que ama la pone en peligro y claro todo eso se deshace en el final pero con la connivencia de Claude Rains que dice yo me arriesgo y ese momento final de la huida en el coche pues es maravilloso es una película es una película emocional que además no es tanto la intriga del espionaje no no es totalmente emocional además este final que nos estabas comentando guarda un paralelismo brutal con el con el principio es decir en la fiesta esta en la que ella se despierta totalmente borracha se encuentra con Cary Grant y se va a dar un paseo con él en coche y aquí ella está se despierta aturdida por el veneno pero aturdida se encuentra con Cary Grant y se van al coche o sea es un paralelismo realmente que te te come por dentro y ese Claude Rains que les está siguiendo por detrás diciendo pero ábreme la puerta ábreme la puerta y ya sabes perfectamente cuando va bajando la cámara en una oposición directa a lo que vimos en sospecha vemos al trío calavera bajo mientras la cámara va descendiendo despacito y los otros quietos de pie inmóviles y estás diciendo ostras estos tres ese momento mítico del beso como saltarse la censura hay que recordar que por si alguien no lo sabe yo creo que es algo que merece la pena mencionar los besos tenían una duración en en Hollywood clásico pues según el código de censura tres segundos entonces para poder saltárselo lo que hizo lo que hizo Hitchcock fue que no fueran constantes sino que estuvieran muy pegados se besaran se separaran entonces por lo cual se han besado tres segundos pero se han besado 18 19 20 veces tres segundos ah bueno pero a mí eso no me lo había dicho usted que solamente pudieran darse un número limitado de besos yo lo he cumplido entonces bueno pues ingenio que tenía el señor Hitchcock pues para hacer lo que quería porque la verdad es que es algo que todo el mundo quería ver no ya en esta película sino desde que desde que empezaron a hacer películas que hay grande Ingrid Bergman es un beso maravilloso totalmente es una pareja increíble que es que te hacen ya una película pero si encima están dirigidos por Hitchcock con un guión de Ben Hedge una historia como esta secundados por por Claude Rains la madre de Claude Rains o sea el personaje de la madre de Claude Rains es maravilloso también es una es una mujer con mucha personalidad muy fuerte también hay que darse cuenta eso es otra constante en el cine de Hitchcock que mujeres fuertes y dominantes que esa mujer tenía solamente cuatro años más que Claude Rains y bueno como Harrison Ford en la de James Bond Indiana Jones con Sean Connery que dices bueno si se va nueve años pero bueno totalmente y una de las cosas curiosas es que Hitchcock estuvo bajo vigilancia por el FBI debido a a la trama de la película y se puso a buscar Uranio en Google y dijo ¿qué hace este señor? es un poco rarito no pero sí que le preguntó a un premio Nobel creo que lo tengo por aquí no lo tengo muy claro no no lo no lo apunté me cago un chis en la mar sí que le preguntó a un premio Nobel acerca del del Uranio evidentemente con la situación en la que estaban el hombre este le dijo a ver dice no te puedo dar nada de información acerca del Uranio lo único que sí que le pudo decir es que sí que cabría en una botella de vino él tampoco nos dio mucha más información sobre el Uranio y la verdad es que no le hizo falta no le hizo falta cuando acabaron el rodaje la famosa llave única que que abre la bodega de Claude Rains se la quedó cari gran se quedó él con ella y bastantes años más tarde no sé cuántos pero bastantes años más tarde se la dio a Ingrid Bergman y en todos estos años el dueño de la bodega no pudo bajar no no pudo bajar a la bodega no pero si lo piensas todo esto que has dicho de Hitchcock hablando con el premio Nobel y tal es muy de sus películas es muy pues de la conversación de sospecha hablando del veneno del veneno que no se detecta de esa conversación de lo del cuchillo del asesinato etcétera es Hitchcock en la vida real lo que pasa que si no iba a rematar la historia diciendo que luego años más tarde en un homenaje que se le hizo a Hitchcock Ingrid Bergman le dio a Alfred esa llave o sea esto era en plan de toma patino que quema yo que sé un elemento bonito una cosa curiosa ah sí Robert Milikian era el premio Nobel aquí lo tengo Robert Milikian interesante la cosilla otra cosa también a apuntar en el rodaje es que Claude Rains tenía una notable diferencia de altura con Ingrid Bergman y hay un momento en el que él abre la puerta de la habitación camina hacia ella y tienen que quedar los dos a la altura tal y como estaba situada la cámara era imposible colocar allí una caja como las que le ponen a Tom Cruise para que se subiera encima Claude Rains y quedara a la misma altura de Ingrid Bergman como lo solucionaron con una rampa le pusieron el suelo en lugar de que fuera recto que estuviera en rampa para que cuando Claude Rains llegara al final pues poder estar a la misma altura que Ingrid Bergman es que era verdaderamente bajito vamos verdaderamente bajito Claude Rains 1.69 pero es que Ingrid Bergman medía 1.75 y Humphrey Bogart ya que lo he mirado medía 1.73 que no es poco Humphrey Bogart a su altura porque es lo que mide Spiderman Andrés Iniesta y yo entonces yo creo que está muy bien está perfecto pero eso es que Ingrid Bergman con su 1.75 claro y entonces pues ahí el pobre el pobrecito Rains decía es que no no llego le tenía que dar un beso y dice ¿dónde? ahí se está riendo de lo porque porque dice no respondo hay una cosita que es que Hitchcock en el rodaje de esta de esta película se mostró total y absolutamente imperturbable durante el momento de la producción de hecho es que estaba estaba hablando con con Tezlaf concretamente en el plató y se produjo un incendio un incendio que debió de ser bastante bastante grande entonces Hitchcock continuó hablando con Tezlaf y al acabar lo que le estaba diciendo en aquel momento se dio la vuelta y le gritó a todo el mundo ¿alguien podría apagar ese fuego? y se dirigió otra vez a Tezlaf para continuar la conversación Genio y figura este hombre Genio y figura no te esperas a Hitchcock creacionando de otra manera las cosas por cierto una cosa que he omitido y es que esta anécdota de la rampa se la dijo Claude Rains a Richard Chamberlain que fue el que la contó cosas cosas curiosas que que tienen compartir guiones de vez en cuando a mi me hace mucha gracia cuando te encuentras a actores hablando de otros hubo es que no me acuerdo el nombre de ese actor pero contó que hizo una película con Bar Lancaster y Bar Lancaster le dijo actúas muy bien pero cometes un error das demasiado en los ensayos me pareció una anécdota curiosa dije cosas que se dicen de unos actores a otros tú lo sabrás mejor que yo van aprendiendo unos de otros entonces cuando compartes y tú de hecho me has contado bastantes anécdotas con otros actores que te han ido contando me acuerdo la de Moncho Borrajo con la foto de Gila me pareció maravillosa que buena claro a mí el poder compartir eso con gente que tiene experiencia o que ha tenido experiencias en películas o en obras que tú conoces y que te gustan la verdad me parece una maravilla poder disfrutar de eso ahora que lo has comentado pues lo voy a decir aquí en voz alta yo en una ocasión que pude tuve el honor de conocer a Moncho Borrajo pues nos estuvo comentando que él cuando era joven y empezaba pues también se metía en los camerinos de las personas que iba a ver y una vez se metió en el de Gila y era una época en la que pues debido al señor que estaba en aquel momento diciendo las cosas que había que hacer en España había mandado todos los artistas tenían una estampita del sagrado corazón de Jesús en el camerino y Gila tenía la suya lo que pasa que había escrito a mi buen amigo Gila lo cual me pareció maravilloso y desde luego que le pega le pega espectacular es una anécdota espectacular y de aquí dejamos a Cary Grant y a Ingrid Bergman lamentablemente ya volveremos a verlos más adelante pero nos vamos directamente a 1947 donde Hitchcock se reúne nuevamente con Gregory Peck para poder sacar adelante y Charles Lawton y Charles Lawton al cual había compartido con él la última película de su etapa de su etapa británica y nos regala por decirlo de algún modo el proceso Paradigm título que ya he empezado a decir mal yo porque sería el proceso Paradigm o sea iría despacito el proceso bueno como tú cualquiera yo mismo también era así yo esta esta película la veo a ver como como lo diría es que es un melodrama igual que igual que recuerda de hecho es simplemente la historia de un tío de un abogado que se ve forzado a a a defender a una mujer que estamos viendo desde el principio de la película que es culpable es que me están diciendo que no pegue golpes perdón que estamos viendo desde el principio de la película que es culpable y él está obsesionado es la palabra obsesionado con que es inocente Hitchcock aquí nuevamente no estaba del todo satisfecho ni con Gregory Peck que tampoco que vuelve a no dar la talla como con Alina Bali porque no expresaba la sexualidad que debería expresar para que para que un hombre como Gregory Peck pase olímpicamente de su mujer de su familia y esté totalmente loco por ella y estoy de acuerdo porque yo por ejemplo me sí que me pegaría mucho más aquí una una lee remake de anatomía de un asesinato por ejemplo sí que me cuadraría bastante más en este en este papel pero claro a ver hay que decir una la película está la vi hace muchos años y bueno no me disgustó pero tengo que decir que no tengo apenas recuerdos de ella sí podemos decir a ver Alida Bali es la chica de la película del tercer hombre que es de 1949 dos años después del proceso de Paradín David O. Selznick que también es productor del tercer hombre tenía muchas esperanzas en esta en esta actriz de hecho quería hacerla una nueva Ingrid Bergman hubo una cantidad de problemas enormes también con la película del tercer hombre porque por ejemplo pues eso quería que Alida Bali apareciera muy bien vestida con trajes de noche y tal y Carlos Ritz decía estamos en una Austria devastada por la segunda guerra mundial ocupada por de dónde coño va a sacar vestidos de noche pero es que yo quiero que salva guapa David O. Selznick me la estás dando me la estás dando mucho y eso que mi productor principal es Alexander Corra pero tú me la estás dando mucho con los famosos memorandos de los que ya habíamos hablado etcétera etcétera entonces aquí ya de por sí ya tenemos otro capítulo más de la guerra Hitchcock o Selznick me aseguro pues eso que también impondría Alida Bali que bueno yo creo que tampoco era mala actriz pero no llega al nivel de lo que quería David O. Selznick o no llegó al nivel de estrella de hecho en el proceso Paradín David O. Selznick viene acreditado como guionista junto con Alma Arbeville la mujer de Hitchcock pero es cierto que luego el reparto aparte de Charles Lawton pues tienes a Charles Coburn tienes a Cel Barrymore que es la hermana pues de esa saga de grandes actores como Lionel Barrymore John Barrymore que para algunos es muy que dice el Barrymore es precisamente la actriz a la que me refería antes y que había confundido de película pues eso bueno y también no me acuerdo ahora exactamente que parentesco tiene con Drew Barrymore la niña de T es el personaje de Charlie Scream etcétera creo que creo que es tía abuela si es que puede ser es que nunca me acuerdo de quién de quién es Drew Barrymore pero bueno a mí el que me gusta mucho es John Barrymore es verdad que a veces es muy excesivo muy sobreactuado pero no sé me gusta pero bueno la idea de Drew Barrymore pues también es otro actor maravilloso y a Cel Barrymore también tiene películas estupendas pero bueno eso que dices Reoli P Cantop Charles Lawton Coburn de Cel Barrymore es un buen reparto pero obviamente cuando ves ya que el guion es de David Osechnik y todas estas cosas de las que hemos hablado pues volvemos otra vez a lo que decía a ese conflicto entre productor y director el tema lo que lo que te apuntabas ahora mismo que en un principio este papel de Alida Bali hubiera sido para Ingrid Bergman que efectivamente fue la primera propuesta para para el papel es que David Osechnik quería que Alida Bali fuera la nueva Ingrid Bergman pues es que el papel el papel fue propuesto para Ingrid Bergman lo que pasa que Ingrid Bergman dijo que Shalsnick por aquí dijo que no quería volver a trabajar con Shalsnick y que que no que hasta que hasta ahí habíamos podíamos llegar la película que rodó Hitchcock duraba casi tres horas de este corte preliminar se recortó inicialmente a dos horas y doce minutos que fue la versión proyectada por la Academia de Artes y Ciencias y en la versión en esa versión se puede ver a Ethel Barrymore como la esposa medio enloquecida de Lord Hotfield lo que explica la nominación al Oscar por la actuación que pues aparentemente había una actuación brillante en el en el museo donde Lady Horfield le pide a Anthony King que salve a la señora Paradín y otra escena donde Lady Horfield trata de esconder la la tos de su esposo David O'Shelsnick cortó la la película posteriormente a dos horas y cinco minutos y posteriormente a la duración actual de una hora y cincuenta y cuatro minutos en la que el tiempo de pantalla de esta mujer de Ethel Barrymore va a unos tres minutos aproximadamente en 1980 hubo una inundación y supuestamente destruyó la versión original sin cortes lo que hace que restaurar esta película a la versión original de Hitchcock sea prácticamente imposible Luis Jordán tampoco estuvo alejado de de las iras de Hitchcock es decir no no le veía no le veía para el papel tampoco de de Charles Dalton no dijo nada yo creo que directamente dijo ya lo había dicho todo para que para que insistir efectivamente y además es que yo creo que se quitó un peso de encima porque casi todo el personaje de Charles Dalton todo lo que sale en pantalla está sentado dijo mira una cosa que nos quitamos del medio y los que hayáis estado viendo esto los programas anteriores sabéis a lo que nos referimos por ahí están además archivados se pueden volver a ver y de hecho se han visto que tenemos casi 100 visualizaciones en los programas anteriores la película esta película cuesta casi exactamente lo mismo que lo que el viento se llevó con la mayoría de los sobrecostes debido a la constante interferencia del productor de Virgo Selznick con la producción cuidadosamente presupuestada del director Alfred Hitchcock y su insistencia en que Hitchcock hace extensas regrabaciones pero dado que Hitchcock requería que se recibiera su tarifa contractual de 1000 euros por día 1000 dólares perdón por día Selznick se hizo cargo incluida la supervisión de la edición y la partitura musical ¿qué es lo que tiene esto como fruto? a ver llega Selznick después de todo lo que han pasado empezando por Rebeca y acabando por Encadenados le dice no, no, no que yo me encargo de esto te voy a cortar película te voy a hacer esto te voy a hacer lo otro pues esta es la última colaboración que tienen Hitchcock y Selznick ya estaba el inglés hasta aquí le tenía hasta papada y media y no quemaron a Atlanta en esta película no, no, no pero a base de eso de cortar repetir hacer esto ahí se va el dinero en el cine sí, sí porque recordemos que estaban rodando en celuloide que no era barato el celuloide era bastante caro total una fábula de como un tío piensa más con el pito que con la cabeza porque la película insisto empiezas sabiendo que la señora es la culpable y acaba reconociendo la mujer que ha sido la culpable y él con la humillación de la he defendido a capa y espada y no sé qué y claro la mujer no ultrajada que que ha estado siempre del lado de su marido que le ha dado todo por él etcétera 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 recordemos que estas películas son hijas de su tiempo no no tenemos nada que alegar con ello y yo creo que de momento porque ya llevamos dos horas 17 vamos a dejar la soga para la semana que viene intentaré hacerlo más más ligerito y que nos dé tiempo a bastante más además es que creo que de la soga no tengo no he metido fotos no, sí que hay unas cuantas ¿quieres tocar un poquito la soga? como tú veas yo creo que sí así ligeramente pues venga tampoco como además es una película muy corta que no tiene no tiene mucho más que las anécdotas que yo creo que ya conocemos todos vamos a meternos porque ya después de haber hecho en el 44 náufragos para demostrar un ejercicio de estilo en el año 1946 Hitchcock decide sacarse de la manga la soga aquí de nuevo tenemos una de esas casualidades benditas y hermosas que es efectivamente peliculón además es mi favorita lo siento mucho tengo una debilidad pasmosa por esta cinta es cuando Alfred Hitchcock se encuentra con con James Stewart y con el color es su primera película en color una película un tanto no sé si decir controvertida o controversial tú qué opinas yo diría más controversial sí por el tema que además fue prohibida en varios cines por esa homosexualidad patente que existe entre los personajes de 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 Roald Dahl y lo diré de John Dahl y Farley Granger efectivamente este hecho la verdad que en 1946 pues no gustaba muchísimo a la gente que se fuera mostrando así abiertamente y como no gustó hay varios cines en las que en las que fue prohibida el tráiler el anuncio de la película mostraba al fallecido al famoso David y a y a Janet hablando en un banco y había unos rótulos que decía esta será la última vez que veremos a David con vida lógicamente porque luego cuando te metes a ver la película lo primero que aparece es que se le cargan nada más empezar así para abrir boca lo meten dentro de un arcón y a partir de ahí se desarrolla el delirio nunca mejor dicho técnico de Alfred Hitchcock pero tú fíjate qué maravilla la cabeza de Hitchcock de decir el trailer va a formar parte de la película sí, sí no, es maravilloso es absolutamente maravilloso y además es una especie de prefacio que ya directamente te está metiendo los perros en danza y ya dices ostras quiero ir a verlo claro te pica un montón pero yo por ejemplo una de las cosas que he estudiado es eso el tema de cómo todo puede ir integrado dentro de la película dentro de lo que es el tono de lo que es la historia desde el cartel los títulos de crédito la música las entrevistas que dan los los intérpretes o el equipo para promocionar la película cómo todo eso puede llegar a ir integrado para que forme un conjunto sí claro aquí tenemos una muestra maravillosa pero que además Hitchcock lo hacía bastantes veces más o sea me acuerdo a Bote Pronto ya que tienes ahí detrás la casa pues el el trailer de Psicosis te va mostrando o sea lo que es mostrarte prácticamente todo sin contarte nada o sea no como pasa ahora en muchos trailers sí pero pero claro esa capacidad de contarte incluso más de lo que ya te están contando de la película cuando ves otras que ni siquiera o sea va justito de trama va justito de narrativa para completarte lo que es en la los 90 minutos 100 de película no no Gisco que es que además te mete un trailer que dices no es que deberías verlo para entender bien la película para que tienes que ver el trailer no y era era un genio del marketing o sea el el mostrar la casa por ejemplo de de Psicosis irte lo mostrándolo todo en el trailer en la sala de de proyecciones colocar una ambulancia poner que no se puede pasar una vez que haya iniciado la proyección todo eso va orientado a que a que la gente vaya en masa al cine claro pero eso es a lo que te voy o sea normalmente tú haces el trailer con trozos de película o incluso a veces con trozos de metraje que bueno no has metido en la película o haces algún material para ello pero que que el trailer sea un trocito que puede ir perfectamente en la historia de la película eso es una maravilla era un señor realmente era un gran narrador totalmente totalmente desde luego lo que podemos decir de la película que ya lo conoce todo el mundo está supuestamente filmada en una sola toma y digo supuestamente por dos motivos la primera la imposibilidad física debido a la a la duración de los rollos y que eso se iba disimulando según pasaba la espalda por la cámara por la espalda de alguno de los actores y ahí aprovechaban para hacer el cambio de rollo y otro hay un par de escenas en las que sí que hay un claro y evidente cambio de plano que es sobre todo cuando empieza la fiesta y están hablando de de que a David no David no el personaje de Farley Granger Philip le gustaba cuando vivía en la granja levantarse por la mañana temprano para ir anudando cuerdas en los cuellos de los pollos e irlos estrangulando y él dice no eso no es verdad y entonces hay un corte directo a la cara de James Stewart que está a lo suyo y hace que o sea sí que hay sí que hay cambios de plano lo que pasa que te queda tan metido en el en el subconsciente que lo has visto todo de un tirón que ni te enteras claro el tema el tema la gracia de esto es y si estamos un poco acostumbrados al fin de verla no lo vamos a entender lo que quería era hacer un enorme plano secuencia sí hay que entender o sea porque hay mucha gente que se lía con el tema del plano secuencia el plano secuencia no es que tú cojas la cámara y la vayas moviendo por ahí porque eso puede ser un traveling de seguimiento de lo que carajo sea un paneo la secuencia es una unidad narrativa y el plano secuencia lo que implica es que toda esa secuencia va en un mismo plano entonces pues lo que quería Hitchcock era hacerlo todo en ese plano secuencia porque todo tenía una cierta unidad o por lo menos un plano secuencia larguísimo que es eso si estamos acostumbrados a ver el cine de Berlanga pues progresivamente le va gustando más hacer el plano secuencia que podía tener más o menos movimiento de cámara pero por eso tú veías unos actores en primer plano de repente hablando se retiraban aparecían otros dos o entraba fulano o te ibas con la cámara a un segundo plano en el que seguían hablando y eran esos planos larguísimos que duraban un montón pero que tenían pero que tenían esa unidad narrativa es el caso de la soga que es un teórico plano secuencia constante entonces aunque sea el ardid este de cortar las espaldas bueno realmente si consigue que sea un plano secuencia porque es eso es una misma unidad narrativa claro lo que pasa que está limitado por la técnica no la tecnología de la época porque realmente las cámaras no podían con ello hay una anécdota bastante bastante curiosa y es que en uno de los movimientos porque lo tenían todo absolutamente controlado es decir no podían malgastar rollo cuando se empezaba a rodar ya sabían que si la cámara se movía un metro para acá había unos técnicos aquí desmontando unas cosas moviendo cables por otro lado para poder facilitar el movimiento de los actores y de la cámara pero hubo una vez que de repente se escuchó un tremendo aullido a la hora de hacer una de estas cosas volvieron todos a primera Hitchcock dijo bueno no ha pasado nada no ha pasado nada hasta que descubrieron que en el movimiento de la cámara le habían pillado el pie a Hitchcock y le habían roto el dedo gordo del pie derecho cosas que pasan cosas del directo podríamos decir realmente el esfuerzo tanto de los actores como de los técnicos para que en 1946 poder sacar adelante una película que esté planteada como si fuera un plano único un plano consecuencia como tú bien has apuntado yo creo que es digno de elogio desde luego sobre todo sobre todo teniendo en cuenta que como estamos viendo ahora mismo aquí hay un enorme ventanal detrás que tiene que mostrar el paso del tiempo desde primeras horas de la tarde hasta caer la noche y tienen que ir cambiando los edificios la iluminación la posición del sol todo eso tiene que estar absolutamente medido junto junto con el resto de las acciones si eso es lo que hemos hablado en alguna ocasión los truquitos que le gustaba a Hitchcock meter en las películas casi todas las películas tiene alguno por ejemplo eso lo que hemos hablado antes de la pistola de recuerda etcétera etcétera pues en este caso era el tema de venga pues vamos a hacerlo en un plano secuencia que realmente bueno sí por la historia se presta hacerlo de esta manera porque tiene una unidad espacial que es el apartamento en otras películas pues lógicamente hubiera sido más complicado salvo quizá en Naufrago ahí hubiera sido un mismo tanto fácil interlantando secuencia por así decirlo por total dices ¿dónde van a ir? me lleve el barco pero bueno con ir siguiendo al barco arreglado pero pero sí o sea pero más allá incluso del del truquito técnico pues lo que decía todo va supeditado a una cierta narración aquí por ejemplo eso el tema de los movimientos de cámara que no eran tan habituales también hay que decirlo no eran tan habituales en el cine en el año 46 47 están muy bien logrados porque mantienen la composición aquí implica que tienes que trabajar las posiciones que como vemos se ve el suelo o sea y no están marcadas pues ponte aquí la posición 4 la posición 5 de James Stewart luego la 7 no no porque ahí se puede ver en cualquier momento eso eso requiere un trabajo y además es que tiene momentos en que el encuadre es muy importante si hay un momento que están hablando constantemente de David de si va a venir si no va a venir que simplemente están en el encuadre tú ves el el arcón mientras una creo que es una criada está como recogiendo los platos que manera de crear tensión esta mujer va a abrir el arcón en algún momento para guardar los platos o para no sé qué mientras están constantemente hablando de David otra vez el muy buen uso del diálogo no de manera accesoria bueno pues que hablen de algo no no están hablando de todo esto mientras tú estás viendo el arcón mientras está generando esa tensión otra vez el muy buen uso de los recursos por parte de Gisco para crear un ambiente para crear una tensión incluso cuando no te está haciendo realmente avanzar la acción y además utilizándolos al máximo de su capacidad porque tengamos en cuenta que esta película dura una hora doce minutos si no me equivoco dura muy poquito pone que ochenta minutos pero yo creo que incluso menos en la ficha pero bueno luego también es una película que aparte de la controversia de lo que has mencionado de la homosexualidad que por ahí está sí claro también está hablando de unas teorías filosóficas que se supone que son las que tiene el personaje de James Stewart que cuando llega al final de la película dice ah que decís que yo he dicho todo esto o sea pues me arrepiento o sea no en absoluto todo lo que he dicho es una una falacia como decía Marshall McLuhan en la cola del cine le dice has cogido todo lo que he dicho y todo lo que te he enseñado y me lo has escupido a la cara pues eso es como el diálogo de Marshall McLuhan en Danny Hall en la cola del cine todas mis teorías en su boca son en la falacia pero claro ahí tienes también todo el tema de de bueno pues por ejemplo el superhombre Nietzscheano que es algo que está reciente también por esa malversación que se hizo a través de de la hermana de Nietzsche para adecuarlo al ideal nazi y bueno no solamente a Nietzsche también gran parte de la historia e incluso una cierta mitología alemana pues se fue adecuando como justificación de del nazismo cosa que al fin y al cabo pues se hace muy muy a menudo como intentando darte una justificación a lo que haces entonces por eso también considero que que quizá pudo ser controvertida pero no tan controvertida como realmente o sea fue controvertida pero no tan controvertida como diálogo está tocando muchas muchas cosas y la posibilidad simplemente de lo que dicen yo mato a un hombre porque puedo matar a un hombre si no de hecho evidentemente la controversia como bien has apuntado debido a las teorías que quedan explícitas en la propia película de Nietzsche matan a un hombre porque están moralmente obligados porque son superiores a él entonces como esa moralidad les ampara lo matan y punto que este es un hecho que también está basado en un asesinato real que fue a ver te lo diré fue un asesinato real y ha habido más más versiones fue cometido por los estudiantes de la universidad de chicago nathan lippold y richard loeb que también fue el tema de impulso criminal de 1959 y compulsión de 1992 si incluso si te ves la cinta blanca de Janeke que es una película que es un poco pesada pero la verdad es que es muy interesante Janeke siempre es interesante sí lo que pasa es que se me hizo en plan acelere hombre acelere que no tengo todo el día pero vamos que me parece que argumentalmente está muy bien llevada es una película que eso la historia la enseñanza o la reflexión mejor dicho que nos que nos deja pues es bastante complementaria a la que a la que vemos en la soga incluso la frase esta el sueño de la razón produce monstruos como puedes llegar en base a la lógica a unos razonamientos tan absolutamente inhumanos dices no es que es imposible que esto por lógico que sea sea verdad porque supondría una destrucción de nosotros como especie pero es muy interesante por eso te digo que fue muy controvertida y podría haberlo sido mucho más no no desde luego mira como apunta Elo como somos superiores el resto no son considerados como humanos y son prescindibles efectivamente es que es es tal cual es simplemente el el hecho de que mato a un hombre porque puedo y encima me busco las vueltas para van van a gloriarme de ello y que los demás o aquellos que respeto en el caso de de James Stewart me den la razón avalando lo que he hecho o sea sigue necesitando a pesar de ser superior sigue necesitando ese ese reconocimiento digámoslo así ahí también entra un poco el rollo del justo aquí la iluminación esta así que desde abajo queda un poco inquietante no sé si es mejor o peor pero bueno es que queda bien queda bien pero bueno es un poco el tema del del serial killer mejor dicho no el psico killer que no solamente quiere matar que al final quiere que le descubran porque quiere que se le reconozca en pronto es que fíjate yo todo lo que he hecho lo que he montado todo el tema bueno ya que el estripado es un poco discutible porque todas las cartas y todo esto pues parece ser que no si por la letra y tal por la forma de escribir no eran de la misma persona pero bueno que es eso que se busca un cierto reconocimiento y sobre todo pues lo que decía una justificación moral para por qué yo hago esto y esto está en la historia de las civilizaciones de todo lo que se habla de si la leyenda negra española ¿por qué? bueno pues porque dentro del poderío del imperio español en aquella época a los demás países imperialistas no les molaba cómo hago para pegarme con este sin que el papa por ejemplo me diga oye pero creo que es que no sé qué Julio César llegó al Reino Unido diciendo ha escrito las valias lo he mirado hace poco a colación del hombre de Mimbre no es que hacían sacrificios humanos etcétera etcétera no está nada claro que hicieran sacrificios humanos pero Julio César lo decía por decir sí por decir tampoco es esto y por eso te digo que es una película que tiene mucho mucho de controversial si te pones a mirar todas estas cuestiones pues te da para para reflexionar todo lo que nos está contando o que nos puede contar nos puede transmitir a través de esta historia Gisco pues yo creo que hasta aquí ya hemos hecho bastante vamos a seguir ya a partir de si puedes el próximo día si no pues en otro momento con Atormentada de 1949 y a darle un poquito de caña para porque tenemos un par de en la década de los 50 tenemos un par de de películas bastante interesantes así que iremos dando vuelo a las que sean un poquito más flojas con perdón y centrándonos en aquellas que sean más interesantes pues muchísimas gracias Raúl nuevamente por tu compañía por tu sabiduría inmensa y nos vemos la semana que viene hasta la próxima adiós adiós